13.31 minutos, tenemos que hablar en este momento de Italia y un importante hallazgo arqueológico. Así es, estamos hablando de un barco hundido, sí, del siglo III después de Cristo. Esto en el Mediterráneo, allí muy cerca de la isla de Sicilia, bien al sur, ¿no? Y claro, lo hallaron y estaba cargado con numerosas ánforas. Fue recuperado con una delicada y precisa, por supuesto, operación que permitió sacarlo a flote y llevarlo a tierra. No sé si la palabra ánfora sea tan común para usted, pero son estas especies de vasijas, de estos jarroncitos que están justamente ahora levantando. El consejero de Cultura, por ejemplo, ha celebrado en un comunicado esta maniobra de extraordinaria importancia que supone un hito en la arqueología de la isla. ¡Gracias!